dentro de los temas favoritos de los seguidores de los ovnis se encuentran aquellos ligados a alguna teoría conspirativa la más famosa asegura que eeuu mantiene contacto secreto con seres extraterrestres y que también posee bases subterráneas donde almacena e imita tecnología de procedencia alienígena sin embargo hasta el día de hoy no hay evidencias claras de que esto sea cierto hace tiempo un informe filtrado reveló que las fuerzas armadas estadounidenses habrían invadido irak en 2003 no para encontrar armas de destrucción masiva ni para apropiarse del petróleo de aquel país sino para apoderarse de un objeto tecnológico que permitía a extraterrestres viajar instantáneamente desde su planeta natal al nuestro este hipotético objeto tecnológico había sido utilizado desde hace miles de años cuando comenzaba a desarrollarse la primera civilización de la historia se cree que las puertas estelares funcionan mediante un agujero de gusano o vórtice que conecta dos puntos del espacio en cada extremo de estos verdaderos atajos hay una puerta se piensa que los seres que ingresan por ellas pueden viajar en forma casi instantánea a puntos tan lejanos como el otro lado de la galaxia los anunnakis mantuvieron contacto con los humanos no sólo en mesopotamia sino que en todos los continentes justamente por lo mismo algunos investigadores especulan que debería haber por lo menos 20 portales escondidos en distintos países este portal representaba un serio peligro para los intereses norteamericanos de inmediato se ideó un plan para recuperar esa puerta a las estrellas lo cierto es que no sólo se consiguió derribar al gobierno local sino que las tropas de eeuu y sus aliados permanecieron por 10 años para mantener el orden en tanto para los conspiracionistas ese fue el tiempo que les tomó a los científicos recuperar el señalado artefacto de origen extraterrestre si bien no existen pruebas de que esto sea cierto por lo cual todo quedará en sólo un mito pero como a lo largo de la historia han surgido innumerables testigos que nos relatan historias de portales estelares los cuales están relacionados a ovnis y seres extraterrestres entonces no sería nada descabellado creeré que en realidad si ocurrieron estos hechos día tras día más y más personas están exponiendo al mundo la verdad que se nos oculta intencionalmente militares astronautas científicos nos están mostrando las increíbles realidades que desconocemos por completo y que superan con creces cualquier novela de ciencia ficción pero como dijo el gran isaac newton lo que sabemos es una gota de agua lo que ignoramos un océano y